Hola, somos nosotras de nuevo Xenia y su pequeña ayudante Brianna. Hoy las dos vamos vestidas de oscuro y hemos decidido hablaros de color azul. Ya os hemos contado un poco de color rojo que es un color primario y pues déjenme deciros que el color azul también es el color primario junto al rojo verde y amarillo la palabra azul proviene de una palabra árabe la sur que significa pues lápiz lazuli el color lápiz lazuli y suena sospechosamente parecido a la palabra rusa lazuli que significa el color azul intenso esa palabra árabe proviene de una palabra aún más antigua lazabat que a su vez remite a una palabra rajabarta es una palabra de hindú antiguo también significa el rizo del rey a lo mejor este rey tenía un color de pelo negro tan oscuro que hasta parecía azul pues el color azul tiene un significado muy interesante en la psicología se dice que si queréis que os toman en serio en una entrevista de trabajo tenéis que vestiros de color azul oscuro porque la gente vestida de ese color es percibida como gente seria tranquila y se les escucha más y se les toma más en serio es precisamente por eso que en los uniformes como la uniforme el uniforme de mi querida briana también se usa el color azul oscuro y también se usan los uniformes de los marinos y demás oficiales en españa existe una marca de muñecas llamada vestida de azul ese nombre proviene de una canción infantil que dice así tengo una muñeca vestida de azul la llevan de un paseo y se me constipó la tengo en la cama con mucho dolor esa mañanita me dijo el doctor que le dé un jarabe con el tenedor dos y dos son cuatro cuatro dos son seis seis y dos son ocho eso es lo que sí ya me sé las tablas de multiplicar y ahí se los deberes vamos a jugar y también la palabra azul se escucha claramente en la palabra azulejos o si nos miremos al idioma portugués pues azulejos son preciosísimos azulejos pintados mayormente de color azul de aquí su nombre para mí los azulejos es una forma de arte me encantan he visto muchísimos en portugal durante mi estancia en portugal en el año 2013 y recuerdo que un día iba por la calle con mi padre y vi un letrero que ponía azulejos azulejos y cáfil y bueno la palabra cáfil en ruso pues son simplemente los azulejos de los que se visten las paredes del cuatro de baño y para mí fue como un insulto a los azulejos portugueses porque son azulejos muy diferentes son una forma de arte pero bueno eso es todo lo que queríamos contar eso y Briana y yo y ahora intentaremos decir lo mismo pero en ruso la verdad es que es que es esta nueva mi Ksения девушка выучившая испанский язык por telenovelos y y su pequeña помощница Briana hoy estamos en el braño y se corioremos en el té y por eso decidimos hablar con vosotros sobre el color azul y un copido por esto este el nombre azul azul el color azul en ispanse cuando se funcione que es lo que es lo que no es de la tienda de la vanguardia arábica, es decir, de la prostoración arábica, donde se llamaba el color de la piscina y escuchaba como lazúrd, muy parecido a lazúrd, y si mirar más adelante, entonces antes de la palabra lazúrd, A más, RAH VARTA, un término de la otra traducción, que significa que es todo el nombre de los pavos. De hecho, los pavos fueron las pavos de la un color rojo, casi sin uno. También hay otro nombre de las pavos. También se puede escuchar en el nombre de Asulejos. Son como los pavos de las pavos de las pavos, en el portugalia se llaman Azulejos. Esto es todo el arte. Y, por lo tanto, se ha visto en el color azul 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 azul. El color azul 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 También hay un uniforme que también tiene un tímido en el sieno, también hay un tímido de morir. También hay un tímido de morir, porque tiene un tímido de morir, así que hay un tímido de morir. Así que hay un tímido de morir, que también tiene un tímido de morir, y esto tiene un psicológico significativo, y se convirtió en la gente, y se convirtió a sus palabras. En España hay una marca de morir, llamada Vestida D'Azul, que tiene un tímido de morir. Y esto se convirtió en la popular canción de la música, en la que hay un tímido de morir, que hay un tímido de morir. Como yo le hice un tímido de morir, y ahora está en la cama, 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 y ahora está en la cama. Bueno, el tímido de morir me dijo que la cama, y ahora está en la cama. A lo que yo le he enseñado. Primeros de la сложencia. 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8. Ahora vamos a tocar. Así es. Bueno, en este mes terminamos. Nosotros con el viaje en el mundo de color y español. Esperamos que se encontremos pronto y nos enseñamos algo más interesante y divertido. Hasta luego. Hasta la próxima.